Pues ahorita es la primera vez presentando aquí el disco directo hasta arriba Está muy bien el evento, sigue llegando gente, que sigan haciendo eventos, tienen el apoyo de la asociación de clubes, 43 clubes y vamos por más El pueblo que nos recibe como Pabellón, San Pancho Siempre somos bienvenidos en todos los lugares Si quieres que te la rime, te la rimo No me tengas miedo, no tiene sentido, soy un pervertido pero me lo sigo Por eso, acá, préstame la raca, acá, préstame la raca, acá, préstame la raca, soy el que te paga, te chupes, te cata No hombre, un pinche saludo machín a mis carnales de Carpio, 12 a toda madre, a toda la banda, nos han tratado chidote y pues que la fiesta siga loco. No hombre, un pinche saludo machín a mis carnales de Carpio, 12 a toda madre, a toda madre, a toda madre, a toda madre, a toda madre.